El Cabildo de Tampico durante la mañana de este lunes aprobó por unanimidad la donación de un terreno, el cual será destinado para la asociación denominada Unión Provida, la cual junto con Rotario Tampico realizarán la edificación de una clínica para apoyar a menores con problemas del labio leporino y paladar hendido. Dicha sinergia tendrá la oportunidad de efectuar la cirugía a este tipo de personas mediante un costo simbólico, ya que este tipo de acciones tiene un costo de alrededor de los 40 mil pesos, por lo que muchos de ellos no tienen el poder económico para solventar dicha cirugía. Sí, claro, nosotros tenemos muchos años dedicándonos a ayudar a este tipo de personas, a este sector. Como Club Rotario tenemos esa identidad de hace 50 años que hemos estado ayudando a todos estos niños y ahora con Unión Provida, que ellos también tienen esa parte, entonces hicimos una sinergia en donde nosotros estamos apoyando en la cohesión económica y ahora como ha tenido tanto éxito esta unión que estamos haciendo y hay muchos niños con esta necesidad, vimos la posibilidad de hacer una clínica específicamente para atenderlos. Nelson Hernández, presidente del Club Rotario Tampico, destacó que se tiene el apoyo de diversas empresas, asociaciones y civiles que se han sumado para poder edificar esta nueva clínica, considerando que más tardar en un año poder estar iniciando con los servicios de cirugía. Pues bueno, mira, finalmente a veces creemos que no hay tantos niños con este problema porque no los vemos en la calle, pero precisamente no salen a la calle porque los papás pues no los quieren sacar, en la escuela no van por el bullying, pero realmente sí hay mucha necesidad sobre todo en la gente más humilde que no tiene oportunidad de operarse y nosotros podemos hacerlo integrándolos otra vez a la sociedad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.